Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos en Sticks, Master of Shadows, un episodio más, segundo episodio, continuamos donde lo dejamos. Tienes que encontrar estas marcas con mi visión de Ambar. Ah, vale. Es, vale, es eso de ahí, ¿no? Vale. Algo me dice que la visión de Ambar hay que utilizarlo mucho, ¿eh? Ah, hola. Pasa. Ah, vale. Oh, cuidado, Sticks. Después de lo que hice para ti, mejor que mantenga tu lengua detrás de tus pies. ¿Qué? ¿Qué hiciste para mí? O sea, que te va bien, tío. ¿Y el gorrito lo que hace? Sí, bueno... ¡El gorrito! He pagado mucho por esta mierda y todos tus sueños. Debo mantener mis ojos secos. Estas reliquias deben ser bastante valiosas. Ah, pero tiene que llevar algo en el cinturón, si no lleva nada. Reliquias, un coleccionista profesional como tú, pues divertirse mucho buscando reliquias ocultas para llevárselas luego a su escondijo. Hay una por misión en el menú. Hay una pestaña con pistas sobre su ubicación, tal vez. Una vez que estén en tu poder, puedes administrar en tu escondijo. Vale, esto es lo que hemos visto, lo que vimos la otra vez. Que era reliquia y estaba aquí. Es que había que mirar dentro de un pozo. Vale, si vemos un pozo, tenemos que acordarnos. ¿Cómo subo? Ah, vale. Te puedes agarrar a este. Vale. Alcantarillas, esto, por aquí, arriba. Vale, ahí, siempre que esté, te señalan donde hay un escondrijo. Vale, hay un guardia, ¿no? Vale. Vale, vea. A ver, si puedo no matarlo, no lo mato. Jope, tío. No puedes correr, ¿eh? Nada, nada, nada. Vale. Vale, por aquí, ¿qué habrá? Vale, una moneda. Vale. No me queda arena, ¿verdad? Vale. Vale. ¿Es yo o es Robert Garofreco? Vale. Calladito. ¿Qué ha sido ese sonido? ¿El cadáver? Espérate, espérate. Ven, 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 ven. Vale, no está aquí. Hasta luego. Jope, tío. En cualquier momento te pueden pillar y te fastidian, ¿eh? Vale. Vamos a ver si podemos matarle. Muy bien. ¡Uh! ¿Este es todo lo del pozo? Vale, vamos a ver si podemos... Vale. Eh, 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 eh... ¿No hay ni una reliquia aquí? ¿No era esto? Joder. Vale. ¿Cómo puedo subir? Vale, puedo subir. Vale. Es que hay una moneda. Muy rica. ¡Ah, vale! En la anterior había 10. ¡Ah, vale! En la anterior... Vale. En la anterior había 10. En esta hay 10. Y va... Vale, va así. Se van a ir yendo. Sí, pues... Un criado. ¿Criado? Muere. Hay un poco de lag. No sé por qué. Hay como tironcitos. Vale, fuera. ¡Uh! Demasiada luz. Eso está lleno de gente. Es que no sé si es por aquí o por el otro lado. Porque antes hemos visto... Vale. Tiene que ser por aquí. Pero antes hemos visto otro lado. Paso de los cuerpos. ¡Ah! Muy bien. Perdón. Perdón. No me acuerdo... ¿Te juro? Que he pensado. Que estabas ahí... En cuanto... En cuanto he caído, ¿eh? He dicho... ¡Ostras! Aquí había uno. He pensado... ¡Ostras! Aquí había uno. Vale. Fuera. Por aquí no se puede pasar. ¿No? No. Jope con él. Vale. Si puedo saltar ahí. Ahí sí que puedo. Ajá. Vale. Por ahí es donde he venido antes. Supongo que hay varios caminos para hacer esto. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Eso ha estado bien. Sticks. Pienso en el del hilo y Sticks, ¿eh? Vale. De momento... A las antorchas siempre hay que apagarlas. Vale. Vamos a matar a este Zopenko. Que no hace nada. No molesta, pero... Podría avisar a alguien. Por si acaso que muera. Sí, pues si tienes que esconder todos los cadáveres del juego, vas listo, ¿eh? ¿Recuerdas al Capitán Oskar? Él era entre los primeros voluntarios en Arkadash. He oído de él. ¿Es muerto? A ver si no. Parece deserrado. Ha estado viviendo en los valles del atrium por todos estos años. ¿Secreto? Seré sorprendido. No puedes vivir aquí solo sin el fútbol. No estamos listos. Podrías venir por aquí. ¿Quién lo sabe? Hay muchas cosas extrañas que van a ir por aquí. O esto. El tatuaje brillo, ya sabes. Hay algo que se movió por ahí. Espérate. Vamos. Vamos por aquí. Pensaba que era un secreto. ¿Se vuelven a encender? O es que a esta no había llegado. A esta no había llegado, ¿no? Si se vuelven a encender, ya está. Se acaba el juego. Aquí mismo. Supongo que está hecho súper laberíntico para que siempre haya varias zonas por donde entrar. Joder. ¿En serio? Es que no puedo hacer que no me vean, ¿eh? No puedo, ¿eh? ¿Por dónde entro? Por aquí. En principio, este juego es de los que te puedes pasar. Está hecho para que te lo puedas pasar sin que te vean ni una vez. Parece que hay algo fuera de ahí. Pero, pero, tío. Pero, pero, tío. Vale, me estoy cubriendo, pero... Colega. Ahí hay mucha gente, pero aquí no se puede. Tiene que ser por aquí o algo. Palanca. Ah, aquí estamos. La marca pintada con ampera. Invisible a alguien que nunca ha tocado el ampera. ¿Qué tengo que hacer? Follow el trail. ¡Ojo! Es que ni siquiera puedo apagar las... Buah, tío. Esto es una locura, ¿eh? ¡Buah, tío! Ah, me tiran mierdas. Vale, bien. No, tío. No puedo matarlo mientras haya más gente, ¿eh? Buah. Esto es imposible para mí, ¿eh? Esto es imposible. Esto es imposible. ¿Qué? ¿Desde aquí? Estamos locos. Estamos locos. ¿Qué fue eso? ¡Joder! ¡Oh, tío! ¡Esto es para mí! ¡Fa! 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 Buah, tío. Lo he bloqueado de vista extraordinario. Sí, hombre. Extraordinario. Nada. Vale, vamos a ir siempre en sigilo. Ya, tomad por el culo. Pues si no... Vale, 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 vale. Ojo. Aquí hay solo uno. Pues el otro está dormido. Vamos a hacer silencioso... Fuera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues decía, ¿en qué momento he hecho ruido? En ningún momento he hecho ruido. Las monedas no me contarán, ¿no? Tendré que volver a cogerlas. Hasta luego. Compañero del metal. Hasta luego. Es que siempre me quedo sin estar en el modo sigilo. Tengo que estar siempre en el modo sigilo. A lo mejor a este lo puedo matar. Vale, no era una buena idea. Espérate. ¡Ah! ¡Perfecto! A estos no los puedes... ¡Ojo, tío! Venga, a ver. A ver, se supone que ahora está en sigilo. Vamos a intentarlo. ¡Ah! ¡Aquí está! La marca que se ha hecho con el ámbito. Invisible a nadie que nunca se ha tocado el ámbito. Todo lo que tengo que hacer es seguir el camino. ¡Horos años sin ver a mi familia! ¡Oh, mierda! Debe haber olvidado a mí. ¡Esto es lo que hago conmigo! Lo vomitas, ¿eh? Vale, a ver, clon. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. El clon puede... Vale, el clon no puede usar lo del ámbar. Lo del... Vale. O sea, creo que es que la puerta esa era invisible y tenías que pasar directamente, ¿no? Puede ser que fuera eso. Vale, ¿la cosa está en qué? Esta gente... Puedo acabar con... ¿Puedo matarla? No. No. Nope. No hay nadie. Este tío lo puedo matar. Sin que el otro me vea. Vale, 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 vale. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Me vio. Imposible, tío. Este juego es... Imposible para mí. ¡No! Vale, 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 no he muerto. No me quedan de curación. Si es que la cosa es esa. Quieras o no, fallas, ¿eh? En la curación fallas. Voy a matar todo el castillo. Me van a pillar siempre. Es que lo veo venir. Hay mil sitios, tío. ¿Qué es esta locura? Hay mil sitios para ir. Que no son el principal. Yo he venido a por la moneda, ¿eh? O sea, la cosa está en que esto es simple. Vale, que sí, es... Vale. Aquí está el primer barco. ¿Dónde está? Es un poco grande para que se quiera dormir, chico. Pero, al final. Oz Can spoke to me of his list of hiding places, which must be here somewhere. He's been here. I'll take it and get out of here. I got no desire to hang around. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Salimos? Invisibilidad. A veces, ahora me puedes hacerte invisible durante un corto periodo de tiempo. Pasad por delante de los guardias sin que te vean. Cuatro. ¡Sí! Uh, se acaba ya. Se gasta un montón y se acaba ya. Va a ser la habilidad que más voy a usar, ¿eh? Ah, me oyen... Vale, me oyen correr. Madre mía, los violines, ¿eh? Me matan. Ah, voy a morir. Buah, tío. Es que... Es que... No lo sé, de verdad. Lo intento, ¿eh? De verdad, te juro que... A lo mejor es el juego más lento de la historia y que pasas pensando y con silencio y... Pero, ¿te juro? Que lo estoy intentando. Que lo intento mucho. Pero me revientan. Estoy... En difícil no sé cómo tiene que ser este juego, ¿eh? ¿Desde dónde? Madre mía, se ha quedado aquí. Madre mía, se ha quedado aquí. Madre mía, se ha quedado aquí. Invisibilidad, vale. Hay que tras hacerme invisible y pasar. ¿Pero pasar a dónde? ¿A dónde tengo que ir ahora? Vale, me señala hacia allá. Eh, ojo. Vale. Bueno, como ámbar hay bastante... No hace falta que sea lo más preocupante. Y... Toma rima. Vale, creo que voy a pasar de los coleccionables. Así como cosa definitiva. Pues si no... Ojalá puedas correr aquí. Sin tener que salirte del modo sigilo. Un poquito, o sea. Bueno. No sé tú, pero ya ahí veo un hombre. ¿Cómo, tío? Tío, es que no. ¿Dónde iba a ir? ¿Dónde quería que fuera? Hola. Buenas. Me ha pasado con el... Me ha pasado como con el portal... El mail stories. El portal stories. Que lo dejé porque es que... Porque es que era tan difícil y tan... Yo tan malo que... Es que hay mucha gente, tío. ¿Cómo hago eso? Sin que me detecten. Es que hay un montón de gente. Y me... Y lo ven todo. No es como el... Hay juegos que son de sigilo y los orcos de esto. Los orcos eran mucho más fácil. Un sigilo mucho más sencillo. Y el sigilo del... Del... Del Saduos Mordor lo hice. Lo hacía. Pero este, tío. Este sigilo. ¿En serio aparezco aquí? En serio... De verdad... De... Espérate. ¿De verdad me estás diciendo que el auto guardado se acaba de hacer así? Vale. Seguimos... Más o menos donde lo dejamos. Porque... Sin querer no sabía que pulsando el botón reiniciar... Reiniciabas desde todo el maldito juego. Así que... Pues eso. He reiniciado... Toma bola de arena. Todo el maldito juego desde el principio. Ahí no estaba escondido. Ah, muy bien. Te lo juro. Este... Es que... Es una risa, tío. He encontrado muchas más monedas y tal. Y he encontrado más rollos. Pero es que... Es que es tan difícil. Se me hace tan difícil jugar a esto. Pero he gastado todas mis pociones. He estado... Todo el rato... Guardado automático un nabo. O sea... De vez en cuando hago así... Y hago guardado. Y ya está. Y así guardas así. Y así no tienes que... Si te matan no reinicia desde aquí. Vale. A ver. Además es que... No he encontrado más sacos de arena, eh. Los que llevo son desde el principio. Es que no deberían verme aquí, ¿no? Desde ahí... ¿De por qué me ha visto realmente? Estoy en una dirección contraria. Ya no sé ni a dónde voy. Ya, o sea... Ya no tengo ni idea de dónde estoy yendo nunca. Es que esto es enorme. La misión es... La misión es un sitio. Pero... Pero el sitio, el lugar, el cuadrante es enorme, eh. No me pueden dar ni una sola vez. Me dan una sola vez y muero. Vale. Hay una poción de curación, pero... Mira, ahí hay arena. Ahí hay arena, ¿no? ¿Es arena? Sí, es arena. Vale. Pues la arena llega bastante lejos, eh. Vale. Fuera. Vale, o sea, no lo ha visto. Ha visto apagarse, pero no se ha dado cuenta. Jope, hay dos. Tenía que haber dos. Si hubiera uno... ¡Le enciende! Asqueroso. Asqueroso, tío. Hay dos. Van a matar. A lo mejor si puedo pillar a este, por sorpresa. En silencio. Mátalo, mátalo. Vamos. Vale. Vale. Apagada. ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Blet! No, el guardia, 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 el guardia. El guardia... No, el otro guardia. Fuera. ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Ahí! 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 ¿Me va a matar este? ¡Oh! ¡Me he salvado! Aquí, gracias a que si llegas a ese cero no es cero. Vale. Poción. Vale. Ahí. Vale. Me queda cinco de arena. No. Así. Vale. A ver. Lo matamos. Ya. Es que lo de ocultar los... No he visto nada más ridículo que ocultar los cadáveres. ¿Para qué? No hay sitios suficientes para ocultar todos los cadáveres, ¿eh? No hay lugares suficientes en este juego, pero no hay para ocultar todos los cadáveres. Ah, y de la reliquia voy a pasar, ¿eh? O sea, LOL. Voy a pasar un montonazo. La reliquia está... Mira, si eso de ahí es el medio... O sea, si eso de ahí es la jaula del medio, esto... Y yo estoy por aquí. Tengo que estar aquí. Vale, estoy ahí. Está muy... Está bastante lejos. Estará por allí. Paso, 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 paso. O sea, voy a pasar de todas las reliquias, ¿eh? Vale, por ahí habrá alguien. Vale, pero ya ha llegado, ¿eh? Nada. Buah, es que es enorme el mapa. Vale, el escondrijo. Lo vamos a dejar aquí ya, porque llevo... Media hora de antes. Misión cumplida. Muy bien. Muy bien. Sin alertas. Sin ningún enemigo asesinado. 18 minutos. Y todos los tokens. Claro. Estadísticas horribles. Estadísticas horribles. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero bueno. Yo lo voy a seguir intentando. Yo no pierdo la fe. Yo juego a este juego. ¿Por qué? Porque mola un montón. Está bien, pero... Sigilo puro y duro. ¿Cuánto tiempo has estado escondiendo en el atrium? Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo antes de venir aquí. Me da una enfermedad. ¿Entonces no fuiste cerca del árbol del mundo con los Elves? ¿No es ahí que te hicieron? ¿Qué? No. No fui nacido en el Ámbro del Ámbro. Por otro lado. Puedes decir que fue ahí que me muerto. Un poco. Se vuelve un largo camino. Y el tiempo... ¿Qué? Ah, le han pegado. Vale, vale. Le ha pegado ese. ¿Esta celda podría pasar por un lounge elegante? Así que déjame dispejarse esa desentendida. No eres en la embajada de Arcanash. Y no te invito aquí para té y simpatía. Estás en prisión. Y vas a decirme, sin ningún maldito, cómo te he pensado en tener las manos en el corazón del árbol. Vale, o sea, estaba en las celdas, me escapé. O sea, cuando te han interrogado es cuando ya he terminado lo que estoy haciendo ahora. Jugando. En ese punto, tú eres correcto. Es aquí que te vas a morir. ¿No lo dije? Bueno, es muy simple. La primera parte de mi plan fue encontrar mis barras en tu torre. Y el único que conoce cada corner de tu hovel es el que lo construyó. El arquitecto. Tu viejo amigo Corberus. Pero qué gran plan. Qué belleza, Corberus misteriosamente desapareció una vez que su trabajo se terminó. ¿No es? Oh, ¿verdad? ¿Este desapareció? Ah, ahora eso es inolucido, ¿no es? Pero no importa. Porque nuestro querido Corberus no desapareció sin signar su trabajo. Aparentemente, le dejó los planos completos de la torre en algún lugar dentro de la biblioteca de Akanash. Y todo está ahí para el que sabe cómo mirar. Así que dije a mí mismo. Hey, Rakesh. Vamos a mover tu hueso. Find esa biblioteca y nos arreglamos de los clonos de plantas de tramo. Oh, pociones de vida. Sí. Tío, o sea, habrá gente que habrá llegado hasta aquí en el primer episodio, ¿eh? Y ocho o dos. Y de una hora, de media hora cada uno. Ahora sí, lo dejamos por aquí. Que estoy cansado. Y ahora seguiremos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.